El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ha hecho una declaración sorprendente en una reciente entrevista. Álvarez, quien actualmente ostenta el título de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, AM, ha dicho que estaría dispuesto a aceptar un desafío de pelear contra David Benavides si éste logra vencer a Caleb Plant en su próxima pelea. La posibilidad de que Álvarez y Benavides se enfrenten en el ring ha sido objeto de mucha especulación en los últimos meses, y los fans del boxeo han estado ansiosos por ver a estos dos grandes combatientes medirse en un enfrentamiento épico. En la entrevista, Álvarez se mostró muy claro al respecto, si Benavides vence a Plant, estaré dispuesto a aceptar el desafío de pelear contra él. Creo que es un gran boxeador y un verdadero desafío para mí. Si bien aún no está claro si Benavides podrá vencer a Plant, muchos ya están emocionados ante la posibilidad de una futura pelea entre Álvarez y Benavides. Sin duda, sería un enfrentamiento muy esperado y emocionante para los fanáticos del boxeo en todo el mundo. El pronóstico de Canelo Álvarez que muestra cuánto respeto tiene por David Benavides Previo al combate entre Caleb Plenty y David Benavides, Canelo Álvarez hizo un pronóstico que demuestra cuánto respeto tiene por el bandera roja. El próximo sábado 25 de marzo, en el MC y en Grand Las Vegas, tendrá lugar uno de los combates más prometedores en lo que va del año. Un choque explosivo entre los excampiones mundiales de peso supermediano Caleb Plenty y David Benavides, que pondrá en juego el título interino del Consejo Mundial de Boxeo en las 168 libras. Ambos peleadores, además, son férreos pretendientes de Saúl y Canelo Álvarez. Caleb Plenty ya tuvo la oportunidad de enfrentarlo nada menos que por el campeonato mundial indiscutible a fines del año pasado, siendo derrotado por knockout técnico en el undécimo asalto. David Benavides no tuvo la misma suerte pese a pasarse dos años reclamándole el desafío. Tal vez por ello el tapatío no ha permanecido ajeno al choque de grandes estrellas que se da en la misma división en la que es amo y señor, permitiéndose incluso hacer un pronóstico del combate. Creo que Benavides puede ganar la pelea, porque es más fuerte, más joven. Así que tal vez él gane, dijo en diálogo con Snews. Quien salga vencedor del combate, además de coronarse campeón mundial interino del CMV, ganará estatus derrotador obligatorio del Canelo por dicho organismo. Sin embargo, podría tener que esperar un largo tiempo sin poder hacer uso de ese derecho, pues se sabe que éste está programado para enfrentar a John Ryder en mayo, y que luego hará la revancha ante Dimitri Vivol. Gracias. Gracias.